Hola bendiciones mis señores, hello, si alguien está ahí por favor que me digan Dios me los bendiga, que alguien me diga que me den un corazoncito o un me gusta, por favor que alguien me conteste o algo así hello está ahí alguien, ok, ley, bendiciones mi amor, Dios me los bendiga grandemente cómo está mi reina, te amo aquí en pie de guerra, tú sabes, contra la dictadura señores Cuba, hermanos míos, quiero decirles algo hoy, porque he visto últimamente muchas cosas en internet perdón he visto muchas cosas en internet, si, una tiradera, una ahora están con la, en la, con la, esta, con la nube esta de, de humo, con Idael, Idael o Israel, que sé yo como se llame el tipo ese de buena fe ese, si, pónganse para esto, que los quieren dormir, nadie se da cuenta de esas cosas los quieren dormir Aylin, gracias por estar aquí mi amor, Dios me la bendiga, los quieren dormir, siempre están en lo mismo, haciendo memes, si, que si ahora, porque Rusia, que si el ruso lo mataron, que, que, ya eso se sabe señores pero vamos a estar aquí cubanos, eh, porque están en la criticadera, están en, 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 en la tiradera, están en, en, en todo menos lo que tienen que estar les están vendiendo a Cuba, les están vendiendo a Cuba, en sus caras, ustedes estando adentro si, y ustedes están nada más que para, para la bobería, para el jueguito y para el dime que te diré gracias hermanita, Dios me la bendiga y es mejor señores ser libre como Dios nos conformó para ser libre y no para estar atado ni humillado al hombre ustedes si no se dan cuenta eh, siguen en la misma en el mismo pecado y en el mismo pecado y en el mismo pecado se les está haciendo un llamado si, a buscar de Dios a buscar de Dios gracias mi rey por estar aquí y entonces ¿qué es lo que hacen? vuelven a darle las espaldas a Dios no me molestan, compártanme por favor aquí en, en todo esto y entonces todo el mundo está en lo mismo están en la, en el, en el chuchú en que si el chisme que si Israel o, o el otro y el otro y entonces les están metiendo a los rusos por donde quieran en Cuba y cuando vengan a ver los rusos los van a pisotear los van a escupir los van a hacer de ustedes todo lo que yo les dé la gana van a hacer peor que el, que el, que el sin casa ese porque no entiendo Dios me lo bendiga más yo no entiendo cómo es posible ahorita vi que o ayer que estaban construyendo no sé qué cosa de aluminio no sé si son oficinas o qué parece mentira Cuba que ustedes se conformen siempre con la migaja porque si yo nací si desde que yo nací porque que yo sepa desde que yo nací cuando uno nace uno nace libre libre de pensamiento libre de todo y el cubano es el único que no tiene libertad para nada ni siquiera para pensar a ustedes no les interesa que sus hijos se mueran en los hospitales que si tú ves que todo el mundo están en las redes pidiendo no que si agujas no que si hilos para para la operación que que si desinfectantes que de todo piden hasta cuando señores tengan un poco de dignidad y de vergüenza tírense para la calle si tienen que tirarse de una buena vez pero hagan las cosas como tienen que hacerlas y está bien que pidan las cosas pero oye que acá se trabaja también y entonces critican al que está acá adentro acá afuera porque dicen no si estás delante de tu teléfono y entonces estás pidiendo que nos tiremos a la calle si pero ustedes bien que nos piden a nosotros bastante ¿eh? pues mientras hay opositores ahí adentro que la policía les está cayendo atrás poniéndoles ultimato a gente que que nacieron en su propio país que tengan que irse o o esta pareja que mataron junto con el niño tienen que esperar a ustedes que también se les metan en su casa y le hagan lo mismo y la gente diciendo Jorge bendiciones y entonces la gente diciendo no porque es que el pobre vea al otro que tiene dinero eso es envidia no sean envidiosos alegrense de que el rico tenga su cosa luchen por lo que ustedes quieran en la vida porque cuando cuando uno quiere uno tiene alexi martínez bendiciones mi hermano que dios me lo bendiga más cuando uno quiere uno puede pero ya basta si ustedes piensan que nosotros también no nos duele en el corazón ver como como todo el mundo estamos todos esperando a ver si pasa algo en cuba bendiciones y entonces blas fernández bendiciones mi hermano hasta cuando niños enfermos por el pecado por el pecado porque siguen pecando ¿hasta cuándo pueblo ahora no me digan que van a creerse de que no los rusos les van a dar a ustedes a los rusos no porque los rusos se piensa ustedes que los rusos van a ser mejores que nadie pues no no me no me lo creo porque yo he conocido gente en rusia que viven bastante mal y bastante mal que los tratan para que sepan porque bastante arrogante que son los rusos que así que se van a tener que aguantar porque el día de mañana y yo si se los digo así de todo corazón el día de mañana entran los rusos a cuba y yo me olvido de cuba completamente porque yo no voy a desgastar mi vida aquí sentada siempre y y y y tratando de hacer visible a todo el mundo pero el pueblo ya basta señores mira ya ya twitter eh facebook instagram telegram todas las plataformas están quemadas abarrotadas sobre todo lo que está pasando en cuba quien mira hacia cuba nadie porque pasa eso talos piñeros pimentel gracias por estar aquí igual que usted mercedes ven ven como bendiciones a mi hermana y mi hermano gracias por estar aquí eh hasta cuando los rusos 30 años 30 años cuando el cubano propio que teniendo sus propias tierras no puede reproducir sus tierras porque porque para el cubano no hay de nada al cubano de a pie entonces viene un ruso de acá de casa a la basura a meterse en mi país en mi tierra que son mía porque la tierra de Cuba le pertenece al cubano no le pertenece ni a un ruso ni a un americano ni a un italiano ni a nadie a los cubanos y ustedes se dejan meter a un ruso ahí adentro de Cuba uno no unos cuantos hace días estoy pensándome hacer esto directa hace días me la estoy pensando porque es lo que yo digo que hay más gracias por estar aquí mi amor o Dalis Fernández también igual muchas gracias Dios me los bendiga hasta cuándo se les ha dado oculto el profeta Wilber Anash si que ha profetizado para Cuba el día que se descubrió que habían que habían matado esa familia el el profeta profetizó que en menos de 24 horas a esa gente se le iba a acoger y fue fue verdad y no quieren creer en Dios Blas Fernández bendiciones muchas gracias hermano así es Dios te bendiga hermana Dios me lo bendiga más hermano cubanos a las calles abajo la dictadura así mismo abajo la dictadura abajo Díaz Canela abajo el PCC abajo Raúl abajo todos los policías todos los chivatos hasta cuándo señores eh mañana o quizás hoy mismo voy a salir en una directa de la tierra que tenemos amén gracias bueno depende de la hora hermanita porque yo aquí estoy en Bélgica y acá ahora mismo son las 7 y 14 de la noche bueno noche y día entonces señores pero si yo eso yo te comparto a ti mi amor entonces lo que yo digo si hasta cuándo mis hermanos hasta cuándo nos vamos a tener que aguantar si de que vengan otra gente de otros países como este otro que ahora no me acuerdo el nombre de él eh haciendo Wilber Anash bendiciones pastor y evangelista profeta que están haciendo eh saludos y bendiciones están haciendo esta gente están haciendo negocios desde Estados Unidos para llevar autos a Cuba autos ¿para quién? para para el cangrejo para todos todos los militantes estos cochinos de que 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 viven del sudor cubano ustedes no se meten ustedes no piensen en Cuba piensen y y yo les suelto al exilio una cosa ustedes vayan a cada oficina que tenga que ver con con todo esto de 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 negocios con Cuba y todas esas cosas porque se supone se supone que eso no se debe de hacer se supone que no se debe de hacer ahora los rusos en Cuba no señorita que en que se vuelve Cuba en una un prostíbulo porque así lo veo yo que mi país yo no pueda agarrar mis propias tierras que yo no pueda sembrar mis propias tierras y entonces venga otra persona de otro de otro lugar y ese si puede hacer y deshacer los bancos ahora de Cuba ahorita van a tener que yo ya estoy viendo que posiblemente hasta la moneda de 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 Rusia la metan en Cuba y el día que metan esa esa moneda en Cuba entonces señores Julio César Jiménez bendiciones si así mismo ya hay mara no la culpa la tienen ustedes así mismo así mismo así mismo sí sí y no y entonces otra cosa se les está diciendo se les está dando para que oportunidad para que busquen de Dios hay un grupo que se llama cristianos cubanos sí que era el otro demás no me acuerdo ahora pero bueno cristianos cubanos así mismo pégale duro el demonio durísimo que lo voy a pegar usted sabe entonces se les está dando la oportunidad para que para que se acerquen al Señor para que se arrepienta de sus pecados sí y acá el profeta Wilber Anash toma de su tiempo para después de su trabajo para 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 hacer su culto por YouTube ya y poca gente entra pero ha habido ha habido sanación sanidad liberación ha habido pero no quieren buscar del Señor se están volviendo más duro y más duro y más duro porque no buscan más de Dios si Dios es amor lo único que tienen es que catar y reprender a esa dictadura el otro día la bandera tirada en el piso con una brujería porque yo lo que vi ahí fue una brujería brujería fue lo que yo vi ahí el mismo presidente los mismos desde el del mínimo qué sé yo de dónde son buscando brujería se la pasan buscando brujería hace falta que esa brujería exploten su casa todos para que vean lo que es sentir el demonio dentro de su de su vida si tanto están buscando del demonio igual que el Miguel Díaz Canel mirenle la cara de viejo que tiene que se lo está chupando toda la brujería que está haciendo que ni siquiera se da cuenta porque el que se crea que la brujería no hace daño pues señores están equivocados porque todo eso regresa porque aquí no hay más nadie más grande que Dios nada más grande que Dios y eso eso lo puedo testificar yo yo tuve mi codo tres meses tres meses hinchado tres infiltraciones cuando fui a la cuarta me dijeron operación contigo mis pastores me dijeron a ti no se te va a operar oración contigo y la fe es lo que te salva y gracias a Dios aquí no tengo mi codo no me lo tuve ni que operar pero porque mi fe fue lo que me salvó a mí la fe en Dios porque lo único que no veo y creo en Dios porque cuando tú buscas de su presencia buscas de su amor y le pides que te bautices con el Espíritu Santo y fuego ahí lo vas a tener siempre cuando te le rodilla de mañana cuando te le rodilla de noche y si es posible de madrugada porque toda la brujería que está haciendo Díaz Canel y toda esta gente lo único que está haciendo maldición trayendo más maldición para el país Pedro Enrique bendiciones mi hermano Dariani bendiciones Sonia Pina bendiciones hermana entonces señores tienen que abrir los ojos una Cuba tan bonita perla del Caribe ahogar mi hermanito Dios me lo bendiga gracias por estar aquí una Cuba tan bonita y que vengan los rusos así como así por así de magia ah no porque Cuba ah porque la dictadura porque el Banco Central no pertenece a la dictadura ya mis bendiciones el Banco el Banco Nacional no pertenece a la dictadura gracias mi hermanito igualmente pero pero aquí entonces pertenece ellos dijeron de que los hoteles eran para los cubanos esas madres que están que yo veo los videos de la en la situación que viven tan precarias en que no tienen un baño no tienen nada yo me metería ahí a esos a esos hoteles de Maranoda brujería hay que hacerles a ellos para que los borren no 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 ya hay Mara equivocada mi amor si tú si tú yo tengo uno más grande que todo lo que ellos puedan tener que es Dios cuando tú te bautizas cuando tú crees en Dios si que eres hija de Dios cuando tú pones a Dios por encima de todo y tú tienes a Dios en tu corazón de verdad si de verdad tienes que tenerlo y decir yo amo a Jesús mi vida mi casa y mi familia le pertenece a Jesús eso eso es más valioso que cualquier otra cosa porque la brujería créeme que todo eso se vuelve mira Miguel Díaz Canel mira la mujer de este de allá de como que se llama la Murillo mirenle la cara esa mujer para que ustedes vean que están mirando la muerte por completo porque todas esas cosas es muerte mira mira Haití como está Haití Haití África porque viven en la pobreza porque viven en la total pobreza y problemática y de todo y la escasez y que no hay agua por la brujería el Salmo 115 leenlo en la Biblia a Dios no le gusta que amen a otros dioses ese aquí él no 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 bendiciones hermanos si si se les está hablando más claro yo no les puedo hablar porque yo si se los digo a ustedes así de todo corazón eso de changó de no sé quién de la virgen de la caridad nada de eso señores ninguno de esas cosas hacen milagro ninguno porque yo lo único que veo es que le matan chivo gallina no sé cuántas cosas sí pero quién se come la carne y quién se come todo eso porque no son las piedras esas que tiene la gente y los bichos esos quién se los come son los supuestos santeros y entonces yo a Dios no le tengo que dar nada más lo único que Dios quiere de mí ¿saben qué es? un corazón contrito y humillado que lo busque de corazón eso es lo que quiere Dios de mí no 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 disculpenme pero yo he estado en África ¿sí? y África hay pobreza ¿sí? y cualquier país sí no Haití ¿sí? Haití está muy mal ustedes no piensen porque ustedes creen que los haitianos lo que pasa es que los haitianos tienen la desgracia porque así lo vamos a llamar que se montan en la lancha o lo que se monte y tienen la mala suerte que en vez de coger para Estados Unidos lo que cogen es para Cuba y eso es lo que pasa ¿me entienden? pero Haití no está mejor que Cuba no de eso créeme que no porque también Haití tiene una brujería bien fea ¿sí? y por eso es que todas las están dejando que 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 el diablo tome toda su que se que que el diablo tome su vida si usted no está en la brecha si usted no se hinca y usted dice yo ato y reprendo con todo lo que venga del diablo usted va a seguir en lo mismo hay que buscar de Dios mira aquí Juan el jaguar mi hermanito que lo dice él estuvo en África y África está mal pues claro porque en África yo vi en África dentro de los árboles que son inmenso pero aquí está el jaguar que me lo puede me puede decir si es verdad mentira inmenso son de grande los árboles y de anchura ni se diga y adentro tienen gente sacrificio de gente que eso lo vi yo personalmente lo vi yo con mi persona que me quedé con la boca abierta Liliana García bendiciones hermana la única forma de tumbar la dictadura es a las calles con picos palas así mismo tiene la razón tienes de mí mil puntos mil puntos porque es lo que yo digo ustedes creen de verdad dile a Miguel Díaz Canel que se le ocurra sacarle a ustedes de hacerle a ustedes una guerra de verdad con tiro y todo el 11J en agosto hubo tiro si es verdad y en agosto también es verdad pero dile a él que tira todos sus perros rabiosos esos que él tiene y que empiecen para que ustedes vean lo que se les va a formar porque Miami yo estoy segura que hay gente que hay gente este hermanito como se llama Leyany ayúdame ahora no me acuerdo el nombre de él que se va estoy segura que se montan en lancha y van para Cuba porque hay gente que si están puestos y Miguel Díaz que no lo sabe el cubano es lo que tiene que despertar de una buena vez y no conformarse con poco Willy así mismo hermanita gracias Willy González estoy segura que ese es el primero que se monta en una lancha con su gente tanto que se han reído de él sí pero estoy segura de que se monta se monta y ahí van a llamar la atención porque cuando cuando quiten la internet sí que es lo que ustedes tienen miedo que no deberían de tenerle miedo a eso porque al final en cuenta va señores el mundo entero entonces en esos momentos se va a fijar para Cuba créanme porque nosotros acá afuera nos vamos a tirar nos tiramos y hasta que no miren para Cuba no va a haber otra solución para que sepan créanme que así que despierten yo sé que hay muchos que no les conviene que el comunismo se caiga pero a mí no me interesa lo que otros piensen yo no estoy aquí para agradarle a nadie al único que le tengo que agradar es a Dios al único y digo las cosas como son Miguel Díaz Canelo es un asesino Raúl Castro es un asesino con toda su descendencia y ojalá que un día ojalá puedan eh 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 como decir venir a los pies de Jehová pero no creo porque están en tiniebla pero por lo menos que el pueblo venga a los pies de Jehová que es lo único que les pido para que tengan la misericordia de Dios porque yo sé yo no digo que todo el pueblo de Cuba porque yo sé que no es todo el pueblo de Cuba quien busca de brujería no para nada porque si tú vas para el oriente para algunas partes de oriente donde yo estaba en muchos lugares hay gente que no tiene nada que ver con nada de las cosas y no es que digan que no crean en Dios es solamente que no han tenido la doctrina de la palabra como es de la Biblia esta doctrina la de la Biblia nunca la han tenido como es ¿sí? el día que la tengan como es que aquí está la verdad ay Miguel Díaz Canel Bermuda yo te hacía un cuento a ti espérate ley que ya casi tengo que terminar porque yo tengo culto de la iglesia y yo lo que les quiero decir al pueblo cubano ¿sí? Magali bendiciones mi amor al pueblo cubano les quiero decir que ya basta de miedo tenganle temor a Dios es al único claro los hermanos dentro de Cuba no tienen que no no tienden que no entienden que ellos tienen que salir y estallar ya porque hasta ellos no salgan no se podrán no se podrá hacer nada ellos tienen que dar ese paso para luego al mundo claro que sí hermanos ellos son los que tienen que dar el paso y después nosotros lo de nosotros porque nosotros estamos acá con las manos atadas y ya se ha visto se ha puesto fotos por donde quiera de los presos políticos en todas las redes se ha dicho todo todo lo que se tiene que decir en inglés en holandés en todas las lenguas habida y por haber señores ellos entraron a la fuerza señores que sacaron la fuerza y punto como yo me voy a callar como yo voy a tener miedo y viendo que mi hijo está pereciendo que mi hijo tiene una enfermedad rara porque es otra cosa en Cuba hay una cantidad de enfermedades que yo no entiendo claro yo entiendo por una parte entiendo porque el pecado es inmenso pero ustedes no van a entender eso hasta que ustedes no tengan a Dios en su corazón pero yo si les digo les digo busquen busquen de Dios busquen de Dios porque en él van a tener la verdad van a tener la libertad si porque Dios nos conformó para ser libre Dios nos conformó para ser libre y yo se los digo mis hermanos cubanos no dejen que los rusos entren a Cuba no dejen que el tipo ese que está haciendo que quiere hacer negocio para para entrar más autos a Cuba cuando en Cuba no hay ambulancia para para los hospitales si cuando no hay autos para para los muertos cuando no hay caja de muertos cuando no no hay de nada que tienen que la gente estar pidiendo en la en la internet señores eh que yo digo ayer creo que había una publicación de que pedían para una niña que yo decía Dios mío porque pusieron la publicación y entonces la ponen en vez de ponerla para que no la pueda compartir no no la puede compartir porque estaba puesto solamente para para la persona si y entonces así mismo se mueren la 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 persona en Cuba yo he visto cada cada foto de de operaciones en en gente Gisela Blanco bendiciones eh que que parten el alma y entonces tú los ves a ellos vendiendo acá afuera una una salud una sanidad en Cuba como como que es la la potencia médica del mundo cuando eso no es verdad señores ustedes lo saben bien hasta cuando vamos a tener que tragarnos las mentiras porque porque el cubano va a las colas y entonces son tan hipócritas porque tengo que decirles que son hipócritas en las colas tú los ves quejándose que si no sé qué y no se dan cuenta que lo que lo quieren tener es así que que parezca un zombie que estén de una cola a la otra y preguntando oye dónde están vendiendo arroyo dónde están vendiendo pollo dónde están vendiendo esto y al final señores se pasan todo el día y así es toda la semana y todo el mes y todo el año si y no salen no salen ni van a salir hasta que ustedes mismos no digan basta mi dignidad no va por encima de un pedacito de carne o por un poco de arroz la dignidad no se compra señores eso va con la persona uno tiene uno a mí nadie me humilla nadie me humilla al único que yo me lo humillo es a Dios y en mi habit en mi habitación si quiero llorar yo le lloro a él para que él sepa lo que el dolor que yo estoy sintiendo él lo sabe pero yo se lo quiero decir y él lo quiere escuchar también y yo se lo digo padre me pasa esto y llorando me quebranto con un corazón con triste y humillado pero a él porque a él le doy yo la gloria y la honra porque yo sé que si yo voy a él a sus pies llorando y le cuento lo que me está pasando él me saca de esa tripulación él me saca de ese de ese desierto que estoy yo pasando que él me abre a mí esa puerta que nadie me puede cerrar nadie y entonces el cubano se dejan meter rusos adentro en Cuba americanos de estos esos 300 que fueron porque estaba una cubana y yo yo estoy contenta porque no para que quiten el embargo el bloqueo pero cual bloqueo mi hija si el bloqueo esto lo tiene Miguel Díaz Canela adentro igual que Raúl Castro que no están matando al pueblo de Cuba de hambre hasta cuando con tantas mentiras basta de tantas mentiras señores yo por lo menos no no soportaría que alguien a mí me diga tantas mentiras en mi cara yo no sé si los cubanos todavía hoy por hoy miran a la televisión cubana porque si miran a la televisión cubana vaya eso ya eso sería lo último les quitan la 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 corriente no sé cuántas horas también Barlobo Barlolo 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 Baez entonces señores lo que les estaba diciendo es traten la manera de tener un poquito más de dignidad busquen de Dios que en él está el poder y la gloria y la honra porque él se tiene más amor para darnos es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas porque él se la transforma para bien traten la manera de buscar de Dios pedir perdón por nuestros pecados por los pecados hasta del mismo enemigo Miguel Dios Canel y no lo maldigan bendíganlo porque no debemos de maldecir a nadie más bien bendecirlos no dejen que el odio les llegue a sus corazones perdonen perdonen de corazón Cristo nos perdonó porque él se llevó todas nuestras culpas todos nuestros pecados ni ellos mismos saben que están que están haciendo para meter los rusos ahí así mismo es lo que yo digo los rusos el cubano se deja humillar hermana porque le tiene más miedo a la dictadura que al que al hambre así mismo así así mismo ya se acostumbraron al hambre listo van a parecer zombies yo siento mucha tristeza por eso ese es nuestro Dios de gloria amén Jehová Rafa de los ejércitos yo no le tengo miedo a nadie a nada por lo menos no a ningún hombre yo temor de Dios si temor de Dios que el día de mañana si viene que yo no me pueda ir con él a eso si le tengo temor pero al hombre a mí nadie me a mí nadie me manipula a mí nadie me 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 hace daño mi corazón está en las manos de Dios todos los días se lo digo padre guardame sobre todas sobre todas las cosas guarda mi corazón que dé el mano a la vida y eso es verdad en cualquier momento estos descarados se montan en un avión y se largan de aquí dando un golpe de estado puede ser no le veo una posibilidad pero puede ser esta gente no quiere dejar el poder no ve que Cuba es el lavado de dinero perfecto de toda Latinoamérica por ahí pasan tantas cosas que el cubano ni sabe y eso se tiene que acabar Cuba tiene que ser algún día gobernada por alguien que de verdad tenga Cristo en su corazón patria libertad mi amor bendiciones Dios me la bendiga grandemente hermana un día tiene que ser Cuba ya no necesitan un avión no un golpe de estado ya vendieron así mismo si ya ellos tienen ya los rusos tienen a Cuba solamente es que empiecen ahorita cuando venden a ver está toda Cuba invadida de rusos y entonces porque son rusos créanme que son los más pesados que son en gente humillantes son humilladores cubanos piénsenselo en ustedes están en que pase algo en ustedes te saludo mi hermanita Dios me la bendiga patria libertad en ustedes están que 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 busquen del Señor que que Cuba sea libre no en nosotros busquen de Dios orenle a Dios pídanle perdón oren por los vecinos por los presos por las viudas por el mundo por la humanidad pidan misericordia y si si se deciden a salir a la calle díganle padre como lo dijo se lo dijo Moisés cuando cuando Dios le dijo a Moisés que sacara a al pueblo de Israel Moisés le dijo a Dios no voy si tú no vas conmigo así tienen que decirle adiós y declararlo en sus vidas declarar en sus vidas que ustedes van a ser libres declarar en sus vidas que todos esos policías represores van a ser paralizados en el nombre de Jesús y todo en fe caminar por fe vivir por fe así es como tienen que hacerlo pero tener miedo de 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 que pasó en Santiago de Cuba asaltaron a un sacerdote para quitarle la moto lo tuvieron que recostir ay Dios me le tuvieron que reconstruir la mano santo oh my god santo creo que estos comunistas le echaron algo al pollo de la cota que los durmió a todos y así mismo es lo mismo oye lo estamos diciendo señores el hambre por donde muere el pez por la boca que le pasó al ruso ahí tienen el ruso con 46 años un hombre jovencito señores lo mataron en Cuba porque si sale de Cuba y llegó a Rusia enfermo ahí se sabe ustedes saben lo que le está pasando y le ha pasado a miles de presos políticos que le han inyectado el SIDA le han inyectado miles de enfermedades los han matado a Rosa Poyán Rosa no la dama de blanco Poyán que la mataron y ellos a a a como que se llama el eh para allá eh los mataron y así y sucesivamente a miles de gente así mismo es una lástima lo que está pasando atacando sin respeto y asesinando a sus eh eh coterráneos y que que no tengan el valor de ir en contra de los asesinos comunistas que son los los que verdaderamente están matando al pueblo así mismo es toda la razón mi hermana porque están eh tú no ves a ver todas estas pandillas que andan eh son de todas esos presos que ellos soltaron si gente que no tienen valor propio gente que no tienen amor a nada si y que le dijeron mira hay esto si porque es lo que está pasando eh vi que Luis le puso una directa donde están eh la gente que viaja si que llegan a al al aeropuerto de de José Martí los están esperando los ven eh ven en un auto que ven que va harto de maletas le llaman a la gente oye el auto tal así 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 va así 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 eh señor mío Cuba se ha vuelto un vaya es que es triste decirlo pero se ha vuelto eh la mata de la mafia todo el que le estorbe a ellos lo desaparecen siempre ha sido así así mismo es así mismo es así mismo a todos y a ti mira ahora como traen a muchos a muchos hermanos de nosotros eh que que los traen eh corriendo que son activistas que por los derechos humanos allá adentro porque se tienen que ir porque están diciendo la verdad de lo que está pasando en Cuba porque no se esconden porque tienen valor eso es llamarse amor propia a su propia persona estoy hablando de pupito que le tengo tremendo respeto a él por como él habla si y le han puesto un ultimátum y lo traen lo traen ahí 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 por qué razón tiene que irse el de su país porque no se van ellos porque están en su lavado de dinero en su cochinada de las drogas porque son drug dealers eso es lo que es la más cubana lo 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 Miguel Díaz Canel Raúl Castro con toda su descendencia están en el negocio de las drogas siempre han sido narcotraficantes pues de dónde sacan los yates o que ustedes piensan que un yate de esos cuánto cuesta el yate del nieto ese del cangrejo ese eso cuesta como unos 15 a 20 millones de 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 dólar ya basta cubano y a mí me da dolor porque pero yo no le mando dinero a mi familia no lo mando porque no va a caer en las manos de esa gente y lo siento por mi familia lo siento y me duele en el corazón pero no lo hago no lo hago y eso es tener vergüenza tener dignidad y lo siento por mi familia porque mi familia sabe que los amo con la vida pero lo que yo trabajo lo que yo me esfuerzo aquí no se lo doy a ellos no a la dictadura ahora si alguien me fuera de aquí para allá yo cojo y le digo mira llévale esto a mi familia que yo sé que va a llegar a las madres de mi familia ¿me entienden? y eso lo que haría yo y es lo que deberían de hacer muchos cubanos ¿sí? porque ahora mismo ¿cuántos años señores? yo llevo 24 años fuera de Cuba yo pagué 150 euros por la carta blanca yo pagaba cada dos años 90 euros por 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 la la ¿cómo que se llama eso? cada dos años ni me acuerdo eso porque yo hace más tiempo que no hago eso ¿eh? y entonces seis años y sin embargo mi pasaporte belga son diez años ahora después de tantos años vienen ellos a cambiar eso ¿eh? después que nos han robado por años que el diablo que el diablo se los lleve que Dios los reprenda a todos ellos porque eso eso es abusar del del cubano y ahora vienen a decir no que 180 euros nosotros siempre hemos pagado 180 euros aquí en Europa por el pasaporte siempre por lo menos aquí en Bélgica en eso no cambiaba nada lo único que quitaron fueron los 90 euros eso de ni me acuerdo como que se llama la basura esa que tenían que poner un puño siempre le han robado al cubano y siguen robándonos porque ustedes no ven que cuantos ancianos no tienen chequera porque le están robando el dinero a los pobres ancianos le están robando todo yo vivo sola yo me pago todo sola tengo mi auto yo tengo todo lo que pueda tener lo que necesito también porque yo no necesito más de lo que tengo pero vivo yo como yo desayuno yo almuerzo yo como yo meriendo si tengo que merendar y vivo sola pero yo me pago mis cosas sola así es hermano jaguar y aquí está la cosa porque yo mi auto tengo que pagar solamente de 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 seguros son mil euros al año para una persona sola es mucho dinero y así sucesivamente muchas cosas más que tenemos que pagar pero prefiero pagar a no tener que escuchar no porque porque ellos no como que porque eso es lo de la dictadura siempre lo sembró el cenicero andante porque la dictadura porque nosotros si ellos no deben a nosotros que les debemos si ustedes nos robaron la vida entera a nosotros la vida entera Cuba tiene adentro de Cuba gente que son buscados por la Interpol gente que son asesinas gente que son drug dealers de miles de cosas ladrones y todo porque es necio lo que quieren convertir a Cuba para para estar en lo mismo en lo mismo en el lavado de dinero en las drogas y en todo como siempre han hecho ellos abrante porque ellos lo mataron ellos lo mataron porque no hicieron como hicieron con el juicio de todos los presos políticos porque no lo hicieron televisivo para todo el mundo como cuando hicieron el juicio de Ochoa porque no hicieron eso porque no tenían la razón tampoco la tenían cuando Ochoa y yo no le estoy dando la razón a Ochoa de ninguno de ellos porque la China estaba ahí Raúl Castro estaba metido ahí Miguel Castro estaba metido ahí y todo el mundo lo sabe porque no hicieron los los juicios de los presos políticos libres para que todo el mundo lo hubiese visto ah no eso no les convenía porque fueron los juicios más manipulados de toda la vida a su manera el de Ochoa sí en aquellos tiempos ah partidora de asesinos que son manipuladores que tienen a un pueblo muriéndose de hambre que quemenle todo háganle esa botaje por donde quieran esas oficinas yo se las quemo créanme que sí esa oficina de los rusos ay mijo que Jehová mande un rayo para allá que se la chicharre completamente pero no un rayo clandestino un rayo de Jehová de verdad que caiga y que se la parta en dos porque hay que tener dignidad en la vida yo no puedo dejar ver yo no puedo ver a mi hijo así déjalo ver morir por mi miedo hasta cuando señores entonces sí vivir pidiendo en las redes saben ustedes como la gente acá trabajan yo misma tengo tres trabajos saben ustedes lo que uno trabaja acá saben ustedes todo lo que tenemos que pagar y no le estoy diciendo ojo que no me estoy quejando porque yo prefiero trabajar tener cuatro trabajos pero no tener que deberle nada a nadie ojo así que mis hermanos yo les exhorto todos están están todos están metidos en lo de ocho a lo que solo pagó el partidas de asesinos tenían ver fusilado con ah sí claro tenían que haberlos fusilado a todos a todos juntos entonces a a ocho a lo mataron sí a ocho a lo matan ellos pero era para que se callaran porque ocho así se llevó también mucho secreto lo inyectaron que no dejaron ni siquiera que viera a su niñita que acababa de nacer que es eso señores por dios y entonces los presos políticos, a ellos no le hacen el juicio abierto. Gente que no hicieron nada, que lo único que hizo lo que hicieron ellos fue buscar gritar libertad para ustedes mismos. Que es lástima. Como los están torturando, violando, dejándolos morir que no les dan atención médica. Entonces tú ves las claras y todas las partidas de chivatos esos que están acá afuera en el viviendo la vida y defendiendo el comunismo. Viviendo en capitalismo, pero defienden el comunismo. Porque no se van para allá a vivir como la Ana que se fue para allá para Cuba huyéndole a la demanda que le hicieron. Porque así son todos. Los comunistas son así. Cuando tú los ves que le están echando los perros para arriba agárrense que ahí van corriendo todos. siempre andan corriendo. Estoy loca porque llega el final del de Londres. Algo pasa ahí. Algo está pasando ahí, señores. Algo ahí están cocinando. El que los rusos. Yo no entiendo cómo el cubano no se da cuenta de que de que de que en Cuba los rusos se están metiendo que están metiéndose ahora mismo están metidos en la base de San Antonio de los baños. ¿Hasta cuándo? A los mismos militares. Oye, a mí me daría vergüenza que yo yo siendo militar que yo permita que metan otros militares a que vengan a mí mandarme a mí en mi propia tierra. Tú estás loco. Ahora se la van a ver ahora los militares los mismos militares tú verás cómo se la van a ver porque ahí van a ver bronca porque yo sé que van a ver bronca. Tienen una residencia residencia aquí a nombre de la hija y nieta. Así mismo es la momia de Raúl. Dios me la bendiga más Yocadi y profeta mi amada. Dios me la bendiga más. Entonces en Cuba ¿hasta cuándo vamos a estar en lo mismo? Dios tiene cosas bonitas para Cuba pero primero hay que buscarlo de corazón. Pérez Anilé mi amor bendiciones mi hermanita. Saludos y saludos Yocadi desde la República Dominicana la Yocadi del Dadillo profeta mi amada bendiciones y entonces señores a los militares les digo ahora que venga un blanco eso grandotote que y le estén dando a ustedes ahora la ¿cómo se dice? le digan mira perro ve acá dale dame ahí vamos a ver cómo se las van a aguantar porque así son los rusos y a Cuba la están vendiendo la vendieron por así decirlo y entonces se van a aguantar Miguel Ángel bendiciones hermano Anortado ya no se presentó a la justicia no porque huyó para donde estaba Miguel Díaz Canel ahora la machi tiene la machi que tenga cuidadito porque ya tú sabes yo lo único que le digo a los cubanos es busquen de Dios más que nada pongan a Dios por encima de todo Dios es amor a mí no me da pena decir Dios es mi amor Dios es mi todo y está por encima de todo en mi vida por encima de todo y es es mi amor mi único y verdadero amor porque ese no te falla ese no te falla lo único que hay que buscarlo de corazón si lo buscas de corazón ahí está ahí ahí está él y eso sí lo tengo yo más que 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 presente que siempre que ha buscado al Señor Él ha estado y para mí que Él siempre está para mí porque Dios es amor y Él me lo ha demostrado a mí su misericordia siempre me ha alcanzado Él me ha sanado no una vez dos veces me ha sanado y gloria le doy a Él gloria le doy a Dios porque Él se merece toda la gloria y toda la honra y Dios lo va Rafa que me sanó de mi codo de mi vientre Él me sanó y en su palabra dice por tu llave fuimos nosotros curados y Él me curó y eso sí es verdad solamente la fe es lo que te lo que te lleva a que la fe creer en Él ciegamente amarlo con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu alma igual que amar a tu prójimo bendecir hasta al enemigo señores si mi pueblo se humillara por el cual mi nombre es invocado y se arrepintiese se arrepintieran de sus malos caminos entonces yo mirar mirar miraría la tierra y la sanaré así mismo es pero es mi ley amén Dios es amor solamente hay que buscar de Él de verdad de su presencia pedirle que nos bautice con el Espíritu Santo y fuego amén jaguar aleluya si lo sanó amén solamente hay que tener la fe la confianza en Él porque Él es amor Él es todopoderoso pero es un Dios celoso a Él no le gusta que amen a otros dioses a Él no le gusta que estén haciendo cosas que no son de Él que no vengan de Él y tenemos que buscar de Él señores pero con corazón con triste humillado amarlo por quien Él es si que Dios tenga misericordia de mi pueblo y que toque los corazones que tengan que ser tocado y que los traiga de verdad se los digo humillado y arrepentido ante Él aquellos corazones que se han descarriado que vuelvan a su redil que borre todo pecado yo le pido perdón a Dios por los pecados de Cuba Dios Padre te pido perdón que perdones a ese mal gobierno de Cuba saca ese pueblo Padre saca ese pueblo como tú sacaste tu pueblo de Israel después de cuatrocientos años de estar en el yugo de los egipcios sácalo Señor abre ese mar rojo abre esas cárceles como tú hiciste un día para Pablo y Silas Señor abre esas cárceles devuelve la cautividad al pueblo cubano Señor toque quebranta los corazones unge cada cabeza en Cuba Señor trae un avivamiento y un remanente en la iglesia cubana Señor que no se presten para ponerse del lado de la dictadura porque yo sé Padre que hay pastores pastores que son del G2 si y un día le van a dar te van a dar cuenta Señor un día yo sé que te van a dar cuenta Padre porque hay iglesias que están a favor de la dictadura que ven que están maltratando al inocente y no hacen nada cuando ellos están aquí en esta tierra por el propósito de Dios que Dios tenga misericordia de esas almas que Dios tenga misericordia de esas almas Padre te pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús que levantes a tu iglesia en Cuba para que esparzan tu evangelio por toda la nación te pido mi Señor ese avivamiento ese remanente levanta tu iglesia como tú levantaste a Lázaro después de cuatro días de estar en su tumba levántalo Señor como tú levantaste a aquel paralítico que llevaba 38 años sin caminar y tú le dijiste levántate toma tu lecho y anda haz lo mismo con tu iglesia en Cuba Señor toca los corazones que tienen que ser tocados a papá quebranta Señor misericordia te pido por los presos por las viudas los niños los ancianos los paralíticos por todo Señor los ancianos los enfermos mira tantos enfermos que hay Señor liberación y sanidad para el pueblo cubano Señor un rompimiento de cadena Padre te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús rompe con toda patadura Señor yo oigo cadenas romper yo oigo cadenas caer en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo ato y reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús con toda brujería con toda maldición con toda hechicería con todo plan del enemigo con todo lo que no viene de Dios yo lo ato y lo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre amado paseate por cada hogar saturando y limpiando los aires de sus hogares sacando todo lo malo de ellos saca todo lo malo de nosotros Señor y límpia de todo pecado Padre te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús ayuda al cubano Padre ayúdalo Señor es un pueblo trabajador pero demuestra Señor que solo hay un Dios con poder solo hay un Dios que es capaz de transformar todo transformar lo que está roto una vasija rota porque tú eres nuestro alfarero y nosotros somos un barro en tus manos Señor moldéanos como tú quieres que seamos Padre ayúdanos papá ayuda al pueblo cubano que tu misericordia que es infinita sea derramada sobre cada hogar y familia te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús no te olvides Padre de los presos políticos también te pido Padre por el exilio por mi hermano Jaguar Roxana Bárbara Fí Leyany María Teresa Rafael su esposo Leyany el esposo de Leyany por toda la gente que estamos en el exilio Señor que traigas unidad que nos ayude Padre aquellos que están tratando Señor de llevarnos a la desunión obra sobre esas personas Señor toque que durante esos corazones papá déjale saber que solamente tú tienes el poder y que quien tiene a Dios en su corazón lo tiene todo y si tú estás con nosotros quien contra nosotros Señor porque yo te amo y a ti te doy toda la gloria y toda la honra mi alma te alaba mi alma te salta porque eres tres veces santo 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 Señor te adoramos Padre bendice a Cuba Señor bendice a sus mesas esas mesas de sus hogares Señor bendice a cada cubano a cada cubana de a pie a cada cubano y cubano de los que estamos afuera Señor bendice sus hogares sus familias bendice Padre a nuestro grupo cristiano cubano Señor que ese grupo pueda seguir creciendo Señor para tu gloria y tu honra Padre porque todo es para ti Señor bendice este grupo bendice al profeta Wilber Anash bendice Señor a la profeta ahora se me olvidó el nombre de ella no importa ella sabe quien es Dios también bendice al Señor sigue los usando Padre a los dos úsa a los padres como instrumento para ti que este grupo Señor sea de bendición para todos los cubanos de dentro de Cuba Señor que este que este grupo que es para orar para orar para llevar la palabra para llevar sanidad a esos cuerpos que tienen dolor o que tengan cualquier otra cosa Señor bendice este grupo de cubanos cristianos cubanos Señor que pueda crecer este grupo que lo pido en el nombre poderoso de Cristo bendice a todos aquellos profetas evangelistas que entran también a este grupo Señor y a cada hermano y hermana no importa cual sea la nacionalidad Señor bendice sus vidas y sus hogares Señor y bendícenos Padre ten misericordia de la humanidad y te leo a ti esta oración para que sea tu santa voluntad y no la mía en el nombre que es arriba sobre todo el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo Amén Amén Señor Aleluya bueno mis hermanos que Dios me los bendiga grandemente gracias por estar aquí espero que mi mensaje llegue a donde tiene que llegar que el Señor me lo bendiga grandemente espero que que mis palabras acerca de Jehová les llegue de bendición a cada uno si porque lo que yo les digo de Dios es verdad es lo que siento amor por Dios y pues nada mis hermanos aquí estamos todos esperando cubanos no se dejen humillar más digan no ya basta amen más a sus hijos amense más a ustedes ángel salmiento bendiciones carlos milan bendiciones amense más tengan más amor para sus hijos que ustedes no se amen eso lo puedo entender pero que no amen a sus hijos niños que no escogieron por ustedes porque los hijos no los escogen ustedes son los que escogen por sus hijos entonces traen esas criaturitas para que vivan en la maldición de esa dictadura eso no lo entienden y pueden decir lo que quieran de mí ya les dije yo no tengo que agradarle a nadie solamente a Dios ese es el que me interesa a mí tener la corona de él lo de mi hermano me interesa después de él entonces viene todo pero si les digo que carlos milan bendiciones rafik mohammed les digo señores bendiciones para todos hermanos Dios bendiga todos nuestros hermanos presos políticos libertad así mismo es carlos milan que el señor ponga sus manos sobre nuestros presos políticos trayendo liberación y salvación en ellos que abra la cárcel como un día lo hizo él para Pablo y Sila porque si se puede que los presos se pongan a orar para que ustedes vean y pedirle misericordia a Dios y cantarle alabanza a Dios que lo alaben que alaben a Dios porque a Dios le gusta que lo alaben que lo exalten y que le digan cuán grande es el porque grande y maravilloso es el Jehová de los ejércitos y decirle Padre mi alma te alaba mi alma te salta aplaudirlo y decirle cuán grande es él cuán misericordioso es él porque santo 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 es su nombre tres veces santo aleluya el Yahweh el Yirei Shaddai Adonai se manifestará yo lo sé que se manifestará en la vida cubana solamente que toque Dios toque los corazones que tienen que ser tocado y las iglesias levantarlas levantarlas despertarlas porque las iglesias en Cuba están dormidas porque es hora de levantarse es hora de buscar del Señor es hora de decir basta porque hay uno más grande que yo no nuestros problemas no decirle Señor mi problema es mayor no 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 decirle Señor tú eres mayor que mi problema porque Él resuelve nuestros problemas eso sí se los puedo yo decir Él te puede llevar a un a un nivel de de que te lleve a un desierto pero nunca te va a dar una carga que tú no puedas llevar nunca y eso sí se los puedo contar yo se los puedo dar de testimonio que llevo ya ahorita casi cuatro años viviendo sola ¿qué les parece? y donde quiera está acá para los señores eso se los puedo decir eso es mundial porque en Cuba se pasó de Omar Bauta Bauta bendición hermano Irma Cardoso bendición hermana y se pasan señores en Cuba de verdad que se pasan en los presos pero bueno como les digo nosotros lo único que podemos hacer señores que si el día de mañana ustedes se deciden salir a las calles y ellos quitan la internet nosotros los del exilio tenemos que llegar nosotros a un acuerdo los del exilio yo no estoy hablando de la dictadura porque yo no dialogo con la dictadura que les quede bien claro esta que está aquí no dialoga con gente que son asesinas a ellos si quieren dialogar que se la arrodillen a Dios y le pidan perdón a Dios por todos los asesinatos que han hecho pero yo no dialogo con ellos yo dialogo con mis hermanos los que estamos acá afuera de quedar todos que el día de mañana que si Cuba se tira para la calle quedar todos de que si Cuba se tira para las calles y la dictadura quita la internet nosotros tenemos que ponernos en conciencia aquí y aquí de que nosotros también nos tenemos que tirar aquí en las calles eso tenemos que hacer que nosotros nos tiremos a las calles acá y entonces vamos a ver quien tiene más poder si es Dios o es el diablo porque yo si le voy a Dios porque tengo mi fe y mi confianza es Dios y vamos a ver Miguel Díaz Canel este mensaje va para ti el día que se tiran los cubanos para las calles y tú le quites la internet nosotros los cubanos nos vamos a tirar aquí tanto en Europa como en Estados Unidos como en Canadá donde quiera nos tiramos y vamos a ver quién va a ganar exactamente con la dictadura no se dialoga no yo no tengo nada que dialogar con ellos pero si tirarme para las calles acá que cuando el pueblo de Cuba esté en las calles y le quiten la internet nosotros nos tiramos aquí y nosotros lo vamos a hacer de que nosotros cuando se tiren todos los cubanos afuera que vivimos afuera nos tiremos para las calles que la gente vean cuál es el propósito de nosotros entonces vamos a ver si Díaz Canel no va a tener que poner el internet en Cuba y entonces ahí es donde vamos a sacar esa dictadura vamos a hacer a esos cubanos para que ustedes vean si tengo la razón o no donde sea somos muchos para la lucha exactamente tanto dentro como afuera y si hacemos ruido señores porque aquí afuera se puede hacer ruido y aquí si la la policía no te no te aquí la policía no te toca no aquí la policía no te puede tocar que así que nos tenemos que hacer ese llamado a todos a todos a todos los que de verdad queremos a Cuba a todos los que de verdad tenemos un patriotismo amor a la patria eso es lo que tenemos que hacer el día de mañana que los cubanos se tiren a las calles y en la dictadura ¿sí? el asesino el puesto a dedo quite la la internet bueno nosotros nos tiramos a la calle aquí y vamos a ver cómo le tocamos a la hora que sea a la hora que sea vamos a ver cómo le tocamos y vamos a ser escuchados mucho más rápido tirándonos aquí a la calle y que se sepa lo que está pasando en Cuba y vamos a ver si la dictadura posiblemente ellos se vayan del tiro no la policía de acá nos reprime así mismo es hermano o más la policía de acá nos reprime para nada aquí nos reprime a no ser que que sean vandalismo o algo así que hagan y ni eso tiene que ser bien fuerte como pasó dos años atrás pero y eso es lo que tenemos que hacer ponernos de acuerdo el exilio para que ustedes vean bueno mis hermanos yo los dejo espero que 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 estén bien todos yo hacía días que iría a hacer esta directa yo voy a hacer otra para hablar sobre sobre la fe si y bendiciones hermanos Dios me lo bendiga más hermanita leyane mi flacuchi bella mi amor hay pero esos amores míos que están ahí mi amor Dios te bendiga grandemente mi flaca bella los amo bendiciones hermanita leyane Dios me los bendiga sabe que yo amo a mami también mi flacucha bella te quiero mucho muchas gracias hermana por su gran amor a la libertad de nuestro país pues claro yo amo a mi cuba yo amo a mis hermanos cubanos tanto dentro como fuera de cuba cuando se tiene a Dios en el corazón tú amas a todo mira jaguar mi hermanito aquí que lo amo con la vida mi hermanito jaguar bendiciones te amo mi hermano Dios me lo cuide me lo guarde que me lo proteja siempre y no teme pierda escríbeme de vez en cuando si jaguar por favor que te me das una pérdida nada más nada más te me aparece cuando yo doy yo no sé cómo te enteras pero te me aparece nada más cuando yo doy la la ¿cómo se llama esto? las directas bendiciones hermanas Dios la bendiga en abundancia Dios patria vida y libertad Dios me la bendiga en abundancia también a usted a su familia a su hogar a su mesa es correspondido mi reina tengo dos reinas en mi vida y es mi madre y tú gracias mi amor yo también tengo bueno yo tengo más reinas en mi vida porque hay más mujeres en mi en mi en mi familia pero tú sabes que tú eres mi hermanita del alma mi reina bella yo no podría escoger porque para mí todas ustedes son iguales mami tú todas son iguales te amo mi flaky bella que Dios te bendiga grandemente y pues sí mis hermanos tú entras porque siempre me buscas mira que el Facebook ya no me deja Facebook no me da la opción me da la opción de que yo etiqueté pero es mentira mira yo puedo hacer las directas eso sí pero por ejemplo cuando tú quieres poner en tu muro que tú piensas yo no puedo pensar nada miro a mi Facebook me quitó el pensamiento solamente puedo ponerlo en cristiano cubano ahí sí puedo poner que yo pienso pero en mi propio muro no puedo decir que yo pienso a mí me me tienen restringida ahí fíjese Juan Oños bendición hermano a mí Facebook me tiene y yo tallé a varios pero ni se enteraron todas las bendiciones del mundo te mereces lo mejor tienes el mejor corazón que conozco en el mundo mundial gracias mi flaky bella yo te amo tanto mi amor eres bella tú también tienes buen corazón mi mami también tú sabes que yo te quiero gracias mi flaky flaky amén muchas gracias bendiciones para ti también que te veo Facebook me lo pone buenos mal Facebook me hace algo bueno porque Facebook me lleva recio sí yo creo que con todos los cubanos gracias mi flaky bella con todos los cubanos no nos entiendo que qué mal le hemos hecho nosotros los cubanos al mundo somos los más más lindos del mundo yo no entiendo a ver en qué país tú le dices hola mi amor a cualquier persona que ni siquiera está diciéndolo con malos con 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 un hola mi amor como tú estás y y que somos felices bueno a pesar de que ya esa asesino le quitaron la 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 felicidad a nuestro pueblo de sus ojos y no los tienen eh eh destruido un pueblo desnutrido los niños los ancianos por eso yo les digo señores al pueblo cubano no se crean esas babosadas que ellos dicen de que de que si los rusos que que si va a cambiar señores no crean en eso no crean en eso hay cubanos que yo los vi en 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 Rusia señores que vivían en muy mal estado en Rusia ni siquiera le dan papeles a los cubanos fíjense si esa gente son mala los hacen trabajar en en cosas casi no le pagan y a veces hasta ni le pagan yo se los digo de todo corazón tengan cuidado cubano no se dejan meter los rusos adentro ya están entrando poco a poco gracias hermanita ley llani eres una guerrera de dios por eso amor es inmenso así mismo es porque cristo me da me da la fuerza me renueva mi fuerza todas las mañanas él es él es mi aliento de vida esa es la verdad gracias a que le puedo decir toda la mañana lo mucho que lo amo y por las noches él me renueva a mí me renueva él es amor cristo es amor por eso es que tenemos que buscarlo y no y no denegar de él porque él nunca negó de nosotros a lo contrario se llevó todos nuestros pecados nuestras culpas fue escupido fue fue pisoteado fue pateado fue torturado le enterraron clavos en sus manos en sus pies sí nosotros no hemos pasado ni por la mitad de lo que él pasó ni un cuarto nosotros no somos dignos de su amor nosotros no somos dignos por eso es que hay que buscarlo y darle gracias todos los días por todo lo que él ha hecho por nosotros si los rusos no se consideran ellos mismos como van a considerar considerar a otra sí mismo es hermana ellos no se consideran ni ellos mismos y tú ir a un país sí en Cuba si yo me acuerdo cuando yo era niña señor ustedes se deben de acordar que había muchos rusos y esa gente que vivían bien borrachos y con tremenda peste sí y esa gente eran yo no me olvido que eran muy muy arrogantes y muy como se dice con temperamento también me acuerdo que hubo también una bronca en un avión ruso que los rusos formaron una bronca borracho en un avión esa gente yo ojalá que el pueblo cubano yo se lo exhorto ojalá que puedan pensar en ustedes fuera de Dios no hay nada mejor sí porque él es quien nos dio aliento de vida él fue quien nos sopló y nos dio aliento de vida él fue quien nos lo dio todo él es el único que puede decir te fuiste no te fuiste y ya si él mismo si él quiere ahora él mismo y dice ya no te quiero en este mundo él lo hace y punto y me delgado bendiciones y entonces señores por él tenemos que vivir si yo no si yo no llego a irme con él en la cuando él venga por su iglesia yo voy a perseverar a mí no me importa morir por él porque él murió por mí y siempre lo voy a decir siempre siempre lo voy a decir yo no tengo miedo a morir Belio Quiles bendiciones yo no tengo miedo a morir a mí lo que me da miedo es ver cómo se están metiendo los rusos en Cuba y que los niños cubanos están viviendo en precarias condiciones al igual que los ancianos las embarazadas los bebés que se mueren a cada rato ah hoy vi hoy vi un ay señores se me había olvidado hablar de este caso la bebita que 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 por negligencia otra vez a la mamá de la bebé la dejaron ahí horas y horas y horas y horas aguantando ya la bebita estaba hasta pasada de tiempo entonces la bebé murió claro así también casi le pasa a una sobrina mía dos semanas tuvo de 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 más vaya Dios 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 es maravilloso fue muy lindo con mi sobrina porque y a lo mejor por eso es que el niño está porque él viene él me dice abuelita a mí él viene siempre acá y me dice abuelita vamos a orar y él cuando yo estoy orando él va y me escucha orando y a mí me da risa y me da emoción y antes él estaba hablando yo conmigo y dice abuelita ahora estoy viendo la película de Moisés y me estaba contando y qué lindo porque él tuvo una una visión también el señor se le reveló a él y yo se lo dije a mi sobrina Dios te está hablando mediante del niño para que se entonces señores Roberto Rosa Ricardo mi amor Dios me lo bendiga grandemente es un placer tenerlo aquí te amo te extraño cuídate mucho mi hermano Dios me lo bendiga grandemente me bendiga esas niñas tan bellas que Dios le regaló y al niño te quiero tanto mi primo Dios me lo bendiga Padre otra vez que te quiero cuídate mucho que el señor te cubra siempre bueno señor estoy un poco sentimental extraño mucho mi familia veo aquí a alguien muy importante en mi familia pero bueno Cuba busquemos de Dios Dios es amor y ya ustedes saben ya yo les dije lo que vamos a hacer si el exilio está de acuerdo pienso que si va a estar de acuerdo porque es algo simple Dios me lo bendiga hermano libertad para los presos políticos libertad para el hijo de Ilex Marcano la familia como que se llama esta familia que ahora están sin casa que no les tiene leyva si mi total apoyo para ustedes que Dios me los cubra con su sangre que el señor me los cubra siempre que camine con ustedes que sea lámpara sus pies ilumbrer en sus caminos esto va para la familia leyva que la están pasando muy mal en Cuba señores cubanos ayuden a esta familia demuestren el amor hacia el prójimo no dejen esta familia sola la familia leyva quintanilla no me acuerdo ahora el nombre pero ayude a esta familia señores no las dejen solas no dejen solos los presos políticos Lolo policía acuérdate que estás haciendo sufrir a una madre que tiene cáncer en Cuba que le pasaste a su hijo para Kivikan cuando el niño te dijo que no lo pasaras para allá Lolo que ese niño no se mate Lolo si porque tú tienes no solamente ese niño vuelto loco también tienes esa madre tienes a un hermano vuelto loco Lolo ten cuidado Lolo no juegues con los sentimientos de las personas y este muchacho te mandó un mensaje no juegues con los sentimientos de una persona Lolo tú sabes tú sabes con quién es contigo con el policía represor el que mandó a este niño para la prisión de Kivikan el niño que tiene problemas que él dijo que se iba a ahorcarse lo pasaban para allá ha intentado ahorcarse varias veces su mamá tiene cáncer Lolo estamos aquí puestos para esta familia también apoyándola a esta madre guerrera tú la estás haciendo sufrir a ella tú me estás haciendo sufrir a mí también vale estás haciendo sufrir a tantas mujeres toda esa dictadura van a pagar señores y con creces libertad para Andy García libertad para Daniel Ferrer libertad para Michael Osorbo para para Luis Manuel Otero Alcántara libertad para el hijo de Marta Perdomo libertad para Yadir y Nadir libertad para todos los presos políticos señores para Quireza para Góngora Lissandra Góngora para todas nuestras mujeres que están presas y todas aquellas que están que las tienen sitiadas estamos aquí también por ustedes nunca nos la vamos a olvidar Dios Patria vida y libertad que el Señor me los guarde que me los cubra siempre que el Señor tenga misericordia por nuestro país misericordia libertad para los presos políticos Dios Patria vida y libertad que Dios me lo bendiga me lo bendiga y me lo bendiga